¡Aquí es la victoria de los brazos de esta copa! Creo que el resultado no es un resultado acorde con una semifinal y la historia de esta copa no indica que haya esta diferencia, por lo menos hasta ahora, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Creo que hicimos un partido casi perfecto, es decir, lo teníamos bien visto, tratamos de mantener el equipo bien corto, presionándolo, y bueno, pudimos sostener ese ritmo durante 90 minutos. Perdimos, creo que los primeros 15 del segundo tiempo, con los cambios salieron a tratar de descontar, a buscar golpe por golpe, y bueno, les salió mal, pero conforme, realmente muy contento, porque el equipo hizo un gran partido, bueno, nos falta el 50% que vamos a empezar a trabajarlo desde el viernes. La idea nuestra era tratar de hacer una buena diferencia acá del local, pero no nos imaginábamos un resultado como el que conseguimos, pero bueno, hay que estar tranquilos, saber que todavía queda 90 minutos en una cancha muy difícil, contra un rival que juega bien, así que bueno, todavía la llave no está definida, y tenemos que ir con la misma mentalidad que jugamos ahora. La verdad que corté una pelota justo en el medio, y levanto la cabeza y lo veo a Villalba que me la pide por afuera y me pica, y veo que los defensores se fueron todos con él, y bueno, la adelanté un poquito y veo que no me salía nadie, decidí pegarle, y bueno, en el momento que le pegué, sabía que iba a entrar porque la agarré justo con el empeine, así que bueno, muy contento. En ningún momento se replegó atrás, siempre intentó jugar, nunca jugó el pelotazo, yo creo que a la hora de ser punzante lo fue. Cuéntame tu bola. No, una pelota que robo en el medio, tocó un cautelucho, me devolvió la pared, y me quedó ahí para definir, gracias a Dios lo pude hacer bien. Pero son varias las que, por ahí uno va, y no le llega, y te llegó justo. Sí, la verdad que uno siempre pasa el ataque, y por ahí no le queda, como decís vos, y esto, gracias a Dios, me quedó bien y pude convertir. ¡Gracias! ¡Gracias!